Nos encontramos en Hermanda y hoy hemos venido con el Centro de Estudios Ambientales, el CEA, a conocer el Proyecto Mendebaldea. Es un proyecto que transcurre entre Hermanda y Ariñez, aproximadamente en 2 kilómetros de longitud, con una superficie de 30 hectáreas que hasta ahora se muestra deteriorada, degradada e incluso en algunos puntos contaminada. El Proyecto Mendebaldea lo que pretende fundamentalmente es la descontaminación de esos suelos de forma natural, la creación de un sumidero de CO2 muy importante, la constitución de una pantalla acústica con la Nacional 1, que tenemos aquí cerquita, y por último, con el tiempo, recuperar un espacio para la biodiversidad, como se recuperó salburua o zabalgana para el anillo verde. Eta da bidea, bidea da, contoan izatea, zeintxeudiren gure indarguneak eta gazteizko indargune bat argi eta garbi da berde gunea eta natur gunea. Eta hori da intuzen ere, babesten eta sustatzen duguna. Dur skicer it Parrotla Gilte-jabedi-narrantzu